Hey que tal amigos, soy Jose Cabello, esto es Técnica Futura y a partir de este momento repasaremos la configuración del video Polyphonic Control En este video podemos apreciar el uso del secuenciador de pasos nativo de Tractor también podemos visualizar el uso del MIDI mode que nos permite utilizar el Tractor Control D2 como controlador nativo para Tractor y también para otras aplicaciones para otros sistemas y dentro de Machine podemos apreciar el uso de un mapeo específico para esta relación entre Tractor y Machine y el uso de PadLink Para entender la configuración específica debemos entonces comenzar por el editor de controles de Native Instruments Esta herramienta de edición de los controles de Native Instruments nos permite personalizar los mensajes MIDI que pueden enviar y recibir cada uno de los controles Como configuración de fábrica el Tractor Control D2 es capaz de enviar en cada uno de sus pads mensajes llamado CC o Control Change En este ejercicio yo necesito cambiar esos mensajes a notas La idea es que cada vez que yo presione uno de estos pads se traduzca en la manipulación de sintetizadores o instrumentos dentro de Machine En la zona central de este control podemos encontrar que los pads están enumerados desde CC14 hasta CC18 Estos pads fueron diseñados para el control de loops, bandejas de remixes y otros controles nativos de Tractor Para modificar cada uno de estos mensajes iremos a Asignar Y aquí encontraremos la identificación de cada uno de estos botones, perillas y faders En el caso específico del pad CC15 observamos lo siguiente CC15 Control Change Esta señal se está enviando por el canal 7 Número 15 El modo de este botón es Gate Tenemos un valor que puede ir desde 0 hasta 127 0 es apagado, 127 es encendido Encontramos la forma en la que los LEDs se iluminan al ejercer una acción Y en primer lugar vemos Encendido para MIDI IN o MIDI OUT La modalidad de colores Y los tipos de colores que podemos asignar Aquí es importante explicar una particularidad del Tractor Control D2 El uso del botón SHIFT y DEC me permiten cambiar páginas y capas de configuración MIDI de este control Estando en su modalidad nativa, es decir para Tractor y presiono DEC Puedo cambiar de la bandeja A a la bandeja C de forma automática También puedo cambiar de la bandeja B a la bandeja D con solo presionar DEC El uso de los botones SHIFT y DEC me permiten acceder hasta 4 capas de configuración MIDI Pero en el caso de Polyphonic Control la combinación de SHIFT y DEC más los pads me permiten acceder a 4 octavas de sintetizadores o instrumentos La plantilla que utilicé para este ejemplo es la siguiente En esta configuración como pueden observar cada uno de los pads tiene un nombre específico que corresponde a una nota Estas notas son C, D, E, F, G, A, B y C nuevamente que indica el comienzo de la siguiente octava Para identificar en que octava estoy yo utilizo el código de color de Native Instruments Para esta octava en particular puedo observar lo siguiente El color encendido será Siam y el color apagado será Magenta La octava 2 por ejemplo tiene una combinación de rojo para encendido, violeta para apagado En la octava 3 violeta para encendido, menta para apagado En la octava 5 fucsia para encendido, blanco para apagado Al igual que los pads los faders de este control pueden ser personalizados Para este ejemplo traté de utilizar el mismo mensaje en las cuatro capas Pues ellos están controlando el mismo grupo de instrumentos para este ejemplo Una vez que personalizamos nuestro control aquí, pasamos a Machine En Machine debemos seguir los siguientes pasos Lo primero es ir a nuestras preferencias Luego entraremos en MIDI Y en Input debemos activar el Tractor Control D2 Input Esto le va a permitir a Machine recibir toda la información que vamos a enviar desde nuestro control Lo segundo que debemos configurar es la herramienta Pad Link Acá es importante mencionar los instrumentos que estamos utilizando El Tractor Control D2 de hecho está controlando Monarch y 2 FM8 al mismo tiempo Esta herramienta la pueden encontrar acá Link le permite a Machine controlar más de un instrumento de forma simultánea en un mismo grupo Esto se logra asignando un instrumento maestro y uno o más instrumentos esclavos También es importante escoger un canal de comunicación para estos instrumentos En este caso el instrumento en el Pad 1 es decir Monarch es el instrumento maestro Y está transmitiendo su mensaje en el canal 1 En los Pads 2 y 3 se encuentran FM8 y otro FM8 La idea de esta configuración es lograr que un instrumento tan poderoso como Monarch Tenga ese sentido polifónico con la ayuda de FM8 En la configuración MIDI de este Pad 1 debemos ir a Input y colocar que la fuente del control MIDI Va a venir de nuestro control D2 Eso le va a permitir a Monarch ubicado en el Pad 1 reenviar la señal a FM8 en los Pads 2 y 3 En conclusión cada vez que presionemos un Pad aquí en el D2 Estamos controlando tres sintetizadores de forma simultánea Vamos a ver Can 4 No 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 Como podemos ver en el video Polyphonic Control Las perillas de arriba corresponden a controles específicos de Monarch La primera perilla corresponde al corte del filtro en Monarch La segunda corresponde al volumen o la ganancia de ruido Y las dos últimas perillas, es decir, la 3 y la 4 Corresponden al control de la afinación de los osciladores 2 y 3 en Monarch El segundo botón corresponde al tipo de ruido, rosado o blanco La perilla que utilizamos para controlar el tamaño de los loops y asignarlos, es decir, activarlos La he mapeado para controlar el tiempo del glide en Monarch Los faders están controlando parámetros específicos de una cadena de efectos en Machine El primer fader controla el tamaño de cuarto de la reverberación El segundo fader controla la frecuencia de rezo eco El tercer fader controla el corte de frecuencia del filtro en esta cadena de efectos Mientras que el cuarto fader controla la velocidad del oscilador de frecuencia en este filtro Para lograr este mapping específico de parámetros en Machine Debemos hacer lo siguiente Primero ubicamos el parámetro que queremos configurar En este caso, como les he mencionado, el tercer fader controla el corte de frecuencia del filtro en la cadena de efectos Para cada uno de estos parámetros vamos a encontrar un indicador abajo Un botón que dice Learn o Aprender Si lo presionamos veremos lo siguiente La palabra titilando en Learning En el momento que esta palabra comienza a ser esto Simplemente debemos mover cualquiera de los controles Cualquiera de las perillas, botones o faders en el control Y esta se va a asignar de forma automática Por ejemplo, voy a reasignar el tercer fader en el D2 Ahora el tercer fader controla la resonancia del filtro Para mostrarles nuevamente voy a reasignar el tercer fader a el control de frecuencia Learning, aprendiendo Muevo el fader y listo En la pantalla de Machine también podemos ver el nombre del mensaje MIDI En este caso CC86 Fader en el trabajo de frecuencia del filtro en el chorizo En la pantalla de las percasaduras Y listo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.